Bienvenidos a todos, Exxon Arantes Donacimento, mejor conocido como Pelé, cumple hoy un año de fallecido. Este viernes se cumple el primer aniversario sin el rey, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Un año después de su muerte, Pelé sigue moviendo a sus súbditos. Alrededor de 7.000 personas pasaron este año por el mausoleo donde está enterrado Pelé en Santos. Tras estar un mes ingresado en el hospital Albert Einstein, después de haber sido diagnosticado con un cáncer de colon en 2021, pero la situación se agravó este diciembre, con problemas renales y cardíacos. Sin embargo, pudo disfrutar del mundial y lo más importante, despedirse de sus seres queridos. ¡Gracias!